Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlos en este sábado 9 de noviembre del año 2024. Invoquemos a la Virgencita todos los sábados en la Iglesia Católica, se venera con devoción a la Madre de Dios. Por eso a ella le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda voz y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Yo soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme, como es la posesión vuestra. Amén. Virgen de Barbanera, ruega por nosotros. Salado corazón de Jesús, en vos confirma, aculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Hoy tenemos una liturgia, dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es el primer templo oficial que se construye en la Iglesia Católica, o más bien que se tiene, porque fue una donación del emperador del momento, que al convertirse a la vida cristiana, Constantino, da plena libertad a la Iglesia para vivir el Evangelio y predicarlo. Antes no se podía, se hacían las catacumbas, que eran lugares donde sólo podían entrar los cristianos católicos con unas claves especiales, porque eran perseguidos. Pero a partir del Edicto de Milán, año 313, se da la apertura a que la Iglesia pueda predicar públicamente el Evangelio. Y se le admite entonces, y se le dan regalos. El emperador le dio un palacio que será transformado y se construye esta basílica que se llama San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es la basílica donde preside el Papa como obispo de Roma. Como aquí en el Uvila, es decir, la catedral está ubicada en Garzón, o donde usted vive, ahí está la sede del templo que tiene una importancia relevante en la diócesis, donde sirve el Ministerio Episcopal del Obispo. Entonces, qué bueno pensar en eso, ¿no? Y también, pues, viene a la cultura de la Iglesia estos lugares de culto, bellos en ornato, bellos en decoraciones, donde los artistas han plasmado también su arte, y encontramos templos de muchos estilos. Entonces, Constantino regaló el antiguo palacio de Letrán y se dedicó al Santísimo Salvador y una capilla dedicada a San Juan Bautista. De ahí el nombre, entonces, San Juan de Letrán. Pero es un templo dedicado al Santísimo Salvador y a Jesucristo el Señor. Bueno, este templo, a lo largo de los siglos, pues, ha sufrido destrucciones por las persecuciones y por las cosas de la historia. La última remodelación fue en el año de 1724, bajo el pontificado del Papa Benedicto XIII. Los templos son lugares muy especiales que debemos tener y cuidar, proteger, embellecer, y que usted, como cristiano católico, pues, también se ha llamado a ayudar a cuidar. Porque son los lugares oficiales donde podemos celebrar el culto. El culto mayúsculo para un cristiano católico es la Santa Misa. Pero también se realizan otros sacramentos, como el bautismo, que no siempre se hace dentro de la Misa, sino fuera de la Misa. Como el sacramento de la penitencia, que también se hace. Y existen lugares especiales como los confesionarios, donde podemos experimentar ese regalo de la misericordia de Dios. Entonces, bueno, alabamos a Dios. Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12, hace una bella explicación de lo que sucede espiritualmente en los templos. Dios, a través de una visión que tiene el profeta, habla de un agua viva que pasa a través del templo. Por eso el templo es un lugar de oración. Usted no puede ir al templo a ennoviarse, ¿no? Por eso en el templo, digámoslo así, cesan un poco esos temas, esos vínculos. Porque la liturgia tiene su ritmo, o sea, no puede estar de otra manera. Ah, no es que a mí me gusta. No, no, es que la liturgia no es tu gusto. La liturgia es la liturgia de la iglesia. Yo debo someterme a lo que la iglesia quiere que celebre yo la Santa Misa. De pie, sentado, de rodillas. En los momentos que corresponde, ¿no? Bueno, entonces dicen que el agua corría, ¿no? Que corría el agua. Y esta agua tenía un poder saneador. ¿Cuántos de nosotros hemos fermentado la sanidad, no? A través de una palabra, de una predicación, de un rato de adoración eucarística. Bueno, Dios viene a sanear tanta realidad en nuestra vida, ¿no? Por donde pase esta agua, habrá vida. Bueno, pues Dios también quiere que usted y yo que vamos al templo, tengamos la vida de Dios. Y también seamos emanación. Es decir, que cuando usted salga del templo, vuelvas a tu casa, vuelvas a tu trabajo, vuelvas a tu vida ordinaria, no vuelvas igual. Que también tú seas un prolongador de la gracia que Dios te da en el lugar sagrado. Por eso hay que ir a la misa. Los domingos no se puede perder usted, si es un buen cristiano católico, la celebración del culto de la Santa Misa. Y usted no va por el curita, no, no, no. Usted va por el misterio de la fe que se celebra en ese día. Y va atento y dispuesto a una palabra que Dios quiere regalarte, que está bellamente en la liturgia. No es la humilía. La humilía es una explicación. Pero es la misma palabra que tiene que escuchar usted con atención. Por eso no es válido que usted llegue tarde a misa. Hay gente que llega tarde y como si nada. No, no. Si la misa es a las 10, usted tiene que estar 10 minutos antes para que te prepares para la misa. No te acostumbres a ir tarde a la misa. Para que puedas beber de la gracia que Dios tiene, hay que prepararse, ¿no? Y entonces vamos a valorar la misa, vamos a valorar el lugar sagrado. Usted no va a comer chicle, usted no va allá a llevarle papitas al niño para que se entretenga en la misa. O otros juguetes. No, no, no. Que se eduque también en su relación con Dios. Y entonces no está bien dejar regueros de bolsas, de tarros de agua, en fin. Disciplínate para que puedas vivir realmente. Y permanecer y ayudar a mantener ese lugar bello, limpio, ordenado, ¿no? Ofreces en tu apostolado. Tal vez tú no puedes, pero tú puedes decir, padre, yo me ofrezco para ayudar a barrer al templo. Ojalá que ayudes, ¿no? Se necesitan. Los templos son grandes. Hay mucho polvo, hay mucha cosa, ¿no? Que hay que limpiar. En el Evangelio, Jesús nos dice que mi casa es casa de oración y que no se puede convertir en una cueva de bandidos. Y podamos darle entonces el respeto al lugar sagrado. Bueno, gracias a Dios por este nuevo día que nos das. Usted puede leer este texto, San Juan capítulo 2 del 13 del 22. Bendice aquellos que nos piden oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz sábado. Dios les bendiga. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook. Y juntos compartamos este camino de evangelización. Bendiciones. 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 Bendiciones.